No te puedo creer, Gabriela Zabatini. Se fue. Parajó su agua, la que tiene bajo sodio. Donde apoyó sus labios, su cuerpo transpirado. Quiero un beso, Gaby. Es mi agua esa. Bueno, te la pago. ¿Qué problema? Te la pago. ¿Mozo? ¿Mozo? Eco de los Andes. El agua de montaña con bajo sodio.